Desde este lunes inició el embellecimiento del río Mayo. Con pipas y maquinaria empezaron las adecuaciones para esta Semana Santa, fecha en la que se espera una vez más un alto número de visitantes. Pues ahorita ya colocando todo lo que son postres para poner el alumbrado y poner bajadas para todo lo que va a haber, los puestos y algunos juegos. Actividades deportivas, recreativas, cocina tradicional son parte de los atractivos que se presentarán de jueves a sábado para el disfrute de miles de ciudadanos. Para esta edición 2023, el río Mayo contará con agua para brindar un auténtico espectáculo a sus visitantes. Esperamos romper la cifra del año pasado, entonces nosotros pensamos que sí, y pues aquí todos los días, pues laborando aquí y en la ciudad también. También los operativos de seguridad estarán presentes para que los eventos sean totalmente familiares. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.